Peludos, lampiños, juguetones, cariñosos o independientes, sean como sean, los gatos siempre se las han ingeniado para robarnos el corazón. Aunque existen algunos en especial que, con el simple hecho de verlos, te derretirán de ternura. Por eso, hoy en Top Max te presentamos las 10 razas de gatos más pequeñas del mundo. Himalayo ¿Adoras al gato persa? ¿Y qué me dices del siamés? ¡Pues no se diga más! Tenemos el minino ideal para ti, el gato Himalayo, también conocido como el gato Himalaya o Persa Color Point. El cruce de estas razas hizo a un felino tan sublime que posee las características físicas del persa como las patas cortas, cuerpo robusto con esa traviesa y pomposa cola, y a su vez, toda la paleta de colores propia de los gatos siameses. Si bien conocemos que el magnífico gato Himalayo tiene un cuerpo tan adorable que puede medir entre 18 o 30 centímetros, hubo uno que fue aún más tierno y encantador que cualquiera de esta raza. Hablamos del legendario Tinker Toy. ¿No solo era el gato Himalayo más diminuto? ¡Claro que no! Era más que eso. Tenía un reconocimiento aún más importante al ser registrado como el gato más pequeño del mundo al medir 7 centímetros de alto y 19 de largo. No por nada tiene un récord Guinness que lo respalda. ¡Toda una miniatura gatuna! Bombay ¡Esta sí que es una fiera! O por lo menos eso parece. Con un aspecto muy similar al de una pantera, el gato Bombay es el magnífico resultado entre el cruce de un burmés y un American Short Tape. Su pelaje negro como el carbón es el único color admitido en la raza de gatos Bombay. Y aunque nunca será tan negro como tu conciencia, el Bombay es tan oscuro que hasta las almohadillas de sus patas también son negras. ¡Es completamente negro! Es tan negro que solo podrías ver sus enormes ojos a mitad de la noche, perdiéndose en la oscuridad. Pero si pensabas que en el día jamás se te perdería de vista, estás cometiendo un gran error. Porque son tan pequeños que al tener un cuerpo que puede medir entre 15 o 28 centímetros, logran escurrirse por cualquier lado sin que te des cuenta. Pero descuida que a pesar que pueden ser lo suficientemente ágiles al pesar entre 2 o 5 kilos, son muy perezosos. Estas mini panteras son tan perezosas que siempre optarán por dormir en casa, antes de escaparse porque preferirán evitar la fatiga. Balinés El balinés es un gato que tiene sus orígenes en Estados Unidos, convirtiéndose en el descendiente directo del siamés y otros gatos de pelo largo como el deslumbrante angora. ¿No se nota? ¡Es demasiado adorable! Como dicen, de tal palo, tal astilla. Y el balinés no iba a ser la excepción. Con la tremenda belleza que tienen sus padres, era casi un hecho que iba a tener toda la elegancia del siamés y el envidiable pelaje fino como la seda de la angora. ¡Cuidado! Que puedes quedarte completamente enamorado del balinés. No solo por su belleza, sino también por su minúsculo tamaño. Puesto que llega a medir hasta 17 centímetros y pesa 5 kilos como máximo. ¡Súper ligero! Ahora, si lo conviertes en tu mascota, tendrás al amigo más leal que puedas conocer. A tal punto que es posible que ignore a los otros miembros de tu familia para darte toda la atención que te mereces. Para él, no existirá nadie más que tú y no estará dispuesto a compartirte con otras mascotas porque es un poco celoso. Sí, serás solo suyo. Sphinx Este sí que es un gato de otro planeta. O por lo menos eso pensamos cuando nos perdemos en sus enormes ojos espaciales que parecen esconder los secretos más recónditos del universo. O cuando apreciamos su impactante cuerpo casi lampiño que hace volar nuestra imaginación, logrando suponer que se podría tratar de un gato que ha evolucionado con el paso del tiempo. Ok, demasiada ficción por hoy. Lo que sí es cierto es que el travieso Sphinx, también conocido como gato egipcio o esfinge, es una hermosa raza gatuna de peculiares orejas puntiagudas que no mide más de 25 centímetros y pesa como máximo 5 kilos. Y así como es único, también necesita de muchos cuidados especiales porque sus glándulas sebáceas son muy activas, siendo conveniente bañarlo habitualmente con champú natural y dermoprotectores. Tampoco debemos exponerlo demasiado tiempo a la luz solar por su delicada piel, y tenemos que limpiar sus oídos de manera regular. Pero todo ese trabajo vale la pena con solo tener su compañía, porque son muy curiosos, alegres, juguetones, amigables y afectuosos. De hecho, los gatos esfinge suelen depender mucho de sus dueños y reclaman atención de manera habitual. ¡Les encanta ser acariciados! Birmano ¡Cuánta belleza! De color blanco y ojos azules, el gato birmano, también conocido como el gato sagrado de Birmania, se caracteriza por ser físicamente un felino intermedio entre el persa y el siamés. Un sedoso pelaje cubre su diminuto cuerpo que no mide más de 28 centímetros y pesa como máximo 5.5 kilogramos. El birmano es un gato fiel, muy tranquilo y extremadamente inteligente y cariñoso con los niños. ¡El minino más encantador! Debon Rex Sin lugar a dudas, este es el duende de los gatos. ¡Solo míralo! Esas traviesas orejillas puntiagudas, esos enormes y saltones ojos, junto a esos altos pómulos. ¿No parece un duendecillo? ¡Simplemente irresistible! Su pequeño cuerpo no pasa de los 28 centímetros. Es protegido por su característico pelaje súper suave, corto y rizado. Aunque también podría tener partes de su anatomía sin pelaje, lo cual es considerado algo normal en esta raza. Pero que sus casi 5 kilos de peso no te engañen, porque si pensabas que su minúsculo tamaño significaría que comía menos, ¡estás completamente equivocado! ¡Ellos aman la comida! Y harán de todo para que les des de tu plato. Desde tratar de hipnotizarte con sus enormes ojos, hasta empezar un dulce maullido que te romperá el corazón, haciéndote flaquear para que le des todo lo que se le apetezca. Podría llegar a convertirse en tu mejor compañero de aventuras culinarias, o en tu peor enemigo al intentar robarse tu comida. ¡Tú eliges! Pero recuerda, deben contar con una dieta balanceada para que sigan siendo tan sociables y juguetones como siempre. Como ellos odian la soledad, tratarán de seguirte a todas partes porque simplemente aman tu compañía. ¿No son adorables? Skookon Y uno de los gatos con más personalidad en esta lista es el intrépido Skookon, una raza gatuna originaria de Estados Unidos. Este pequeño gato se caracteriza por su pelo rizado y sobre todo es conocido por sus cortas patas, siendo las delanteras más cortas que las traseras. Este simpático minino nació a partir del singular cruce entre Momschkins y la perm, pesando casi siempre uno o dos kilos, y el más pesadito hasta cuatro kilos. ¿No es una hermosa bolita de pelos? Singapura Esbelto y pequeño, el Singapura reencarna toda la delicadeza y elegancia que tienen los gatos. Este pequeño minino, que pesa entre dos o cuatro kilos, se caracteriza por tener un diminuto cuerpo robusto y musculoso, que no mide más de 20 centímetros. Además, cuenta con unos hermosos y cautivadores ojos almendrados y coquetas orejas puntiagudas. Su bellísimo pelaje es corto, atigrado, liso, sedoso y de color marrón o marfil. Es un minino muy cariñoso y definitivamente jamás te vas a aburrir con él, porque le encanta pasar muchas horas jugando. Te amará si lo acaricias todo el mayor tiempo posible, ya que es un animal dulce, extrovertido, sociable y muy afectuoso. Si eres su dueño, no te dejará ni por un segundo solo porque ama estar a tu lado, a tal punto que puede soportar a otras mascotas si es necesario para estar contigo. ¡Solo debes amarlo! Fall escocés También conocido Scottish Fall, este bello minino es reconocido a simple vista por su cuerpo fórnido que no mide más de 25 centímetros, su muy redonda cabeza, sus tiernas orejas plegadas y sus cortas pero muy robustas patitas. ¿No es precioso? Aunque podemos encontrarlo en una gran variedad de colores, su pelaje siempre es corto y suave. Pero no solo es pequeño, sino también súper ligero, al no pesar más de 5 kilos. 5 kilos de pura ternura, porque el Fall de escocés es uno de los gatos más dulces y cariñosos del mundo. ¡Solo míralo! ¿No te dan ganas de apretarle esos ricos cachetitos? Munchkin No, no está flotando. Solo está caminando plácidamente, pero como sus patitas son tan cortas, casi no puedes verlas. Por esta hermosa característica no podía faltar en esta lista el adorable Munchkin, que surgió a partir de una mutación genética natural. Por ello es que tienen patitas tan cortas y tiernas, además de tener un cuerpecillo que parece muy robusto, pero que no pesa más de los 4 kilos y mide 24 centímetros de largo como máximo. Son muy juguetones y les encanta que les brindes toda tu atención. Y no pienses que por tener patitas cortas no iban a poder correr o saltar como otros gatos. ¡Al contrario! Son doblemente adorables al intentar hacer sus mejores acrobacias. ¡Ternuritas! Si después de ver esta lista te dio ganas de adoptar a un tierno gatito o de abrazar fuertemente a tu amado minino, no olvides suscribirte a Top Max y activar las notificaciones para que no te pierdas ni un solo video. Y no olvides descargar esta aplicación. Te ayudará a ganar dinero extra y otros regalos. ¡Es gratis! ¡Hasta la próxima!